A donde está el deporte estamos desde hace muy muchos años batallando para hacer algo por el deporte, ¿no? Bueno, y específicamente su deporte, ¿cómo anda el béisbol? El béisbol anda muy bien, nunca como ahora, ya que por tres años consecutivos fuimos campeón sudamericano y bueno, no es fácil haber vencido a Ecuador y Brasil en esos torneos. Bueno, y el Club Dolphin, ¿cómo anda? Dolphin anda muy bien, Dolphin está instalado, lo que están creciendo son el Club Cuervo, que está en la zona de La Salete, Escuelas Cordobesas, que está en el sector del camping municipal y después están los muchachos de área que están por Villa Allende, esperemos que no se contagien del golf. Bueno, José, como siempre, un gusto conversar un ratito con ustedes. Muy amable y gracias a ustedes y a Radio Universidad.